Dios me concedió la dicha y la bendición de ser madre de dos hermosas hijas suyas, Merari y Kerenareli. Deseo en este espacio hablar un poco de Merari. Merari fue una niña muy especial, obediente, servicial, muy cariñosa y amigable. Amaba a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas, como dice el versículo de la Biblia que era su favorito. Dios quería ser misionera y desde siempre gozó de la bendición de Dios. En una ocasión se mantuvo con un collarín durante ocho meses con una aparente fractura en su segunda cervical, con la presencia de una vértebra de más, que los médicos no se explicaban y de todo esto la sanó el Señor. Sirvió en el coro de la iglesia cuidando de los más pequeños en el área de Cumeros. Fue enseñada para empezar a cantar como solista del coro juvenil y estaba cursando la secundaria cuando el tiempo de las tinieblas llegó. No podemos determinar cuál es la causa del dolor. Va a ser necesario hacer una exploración para ver qué órgano es el que se encuentra afectado. Lamentamos informarles que todo parece indicar que hubo un mal manejo de parte del anestesiólogo. Derivado de esto, Merari ha desarrollado un cuadro de hepatitis fulminante. No creo que podamos hacer mucho por ella. Lo siento. Ya sufrió una encefalopatía. Parte de su cerebro ya ha muerto y no entendemos cómo sigue consciente. Tiene ya una infección generalizada en su cuerpo que es irreversible. Puede morir en cualquier momento. Creemos que lo mejor es que estén con ella en casa. Lo sentimos. Lo sentimos. Amén. No llores mamá, hoy yo voy a ser mejor y más feliz de lo que estoy con ustedes, sigue cantando mamá, yo te ayudo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, también por tu bendito Dios, grande tu fidelidad. Mami, déjenme a los hombres, no dejes de cantar, cuando cantas te alejas. No hay nada hija, estamos aquí contigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, también por tu bendito Dios. Tu fidelidad es incomparable, también por tu bendito Dios. Mami, papi, ya es hora de enseñar a Jesús, ya vine por mí. Mami, papi, ahí está, no habló, ven. Los quiero mucho, ahí ya los espero, ya me voy. Hermano, ponla en la cama. Se ha ido. Creo que es el mejor momento para dar gracias. Estamos ante ti, Señor, reconociendo que la muerte es la última consecuencia. La muerte no es otra cosa más que la infón del pecado. En esta ocasión ha visitado a esta familia. Ha destrozado el corazón de ellos, más no su fe. Te glorificamos, Señor, no por la salud, ni por las consecuencias, sino por lo que tú eres, el dador de vida. Creemos, Señor, en tus promesas, confiamos en ellas y sabemos que un día volveremos a ver a Merari, así como ella el día de ahora te está viendo cara a cara. Volaremos con ellas a semejanza tuya, contemplando las estrellas. Y de pie, en el sol, declararemos que tú eres el sol de justicia. El Señor dice en su palabra que quien lo escoge a Él como único fundamento de su vida, no se derrumbará aunque vengan tiempos fuertes y tempestades violentas. Salmo 18 En mi peregrinar en el camino del Señor, he tenido la necesidad de recurrir a esta declaración de confianza, ante muchos momentos difíciles que he tenido que transitar, siendo indudablemente la pérdida de Merari el mayor de todas ellas. Salmo 18 Pero aún en estos momentos, las promesas de Dios me han fortalecido, mi alma y mi espíritu. El Señor Jesús me ha dado muchas fuerzas para seguir adelante y remontarme a las alturas para estar en el mismo trono de Dios, pidiéndole que me restaure mis desfallecidas fuerzas. Salmo 18 Y he podido comprobar que aunque resulte inexplicable, aún en las cosas malas hay un propósito bueno, que ayuda a bien a los hijos de Dios. Salmo 18 Solo tenemos que darle a este propósito el tiempo para que se manifieste. Puedo ahora decir con confianza que mis ojos contemplarán a Merari otra vez, para no dejarla de verla jamás. Dios es capaz de dar paz en medio de la más grande de las tormentas. Te puedo decir ahora que si el dolor o el sufrimiento es algo que está deteniendo en tu crecimiento espiritual, entrega toda tu ansiedad a Dios, como debes de entregar tu alma a Cristo. Cree que Él ya sufrió todo por ti y cree que en su amor y consuelo viviremos de victoria en victoria. A Él sea la gloria. A Él скорее del como expresó con germ de la cable. A Él sea la gloria. 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 Enี่ Cree que Dios en realidad dio su único tiempo para que salga. Con aquellos padres del que hablando a Dios. A Él y a Él. A Él. A Él y a Él. There mí desfallecidas tomas. A Él. Gracias por ver el video.